Quiere tragarse al mundo y quiere cambiar al mundo. No abandonen la energía que los debe llevar a cambiar este mundo y a construir el socialismo como la sociedad del siglo XXI, como la sociedad del futuro. No abandonen ese espíritu, muchachas y muchachos. A nombre de nuestra patria, entregarle un símbolo muy importante para la juventud, para toda la juventud socialista. Y toda la juventud revolucionaria, un símbolo. Les quiero entregar la pluma de oro de nuestro gran mariscal de Yacucho, Antonio José de Sucre. Para que vayan a escribir la historia, a escribir el futuro, muchachos. La pluma de oro de nuestro gran mariscal de Yacucho, el gran cumanés, Antonio José de Sucre para la juventud. Ahí se las entrega, pues que Dios me lo bendiga. Con la juventud, todo se puede. Con la juventud, solo se puede. Con la juventud, construiremos el futuro de la patria. ¡Que viva la JPSUBE! ¡Que viva la juventud de la patria! Con la alegría de la juventud. Con la alegría de la juventud.